Ah, pues, así. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos y decirles que, bueno, los próximos días me van a ver muchísimo aquí en Santadeo, recorriendo sus calles, sus eventos, pero lo más importante, pues su gente, porque su gente es la esencia de este pueblo, lo que ha mantenido sus tradiciones. Entonces, pues, les doy la bienvenida para que conozcan un poquito de cómo era aquí en Santadeo y por acá, aparte de estas chiquillas que tengo en la parte de atrás, me encuentro con una estampa muy bonita que me llama mucho la atención de verla a Doña Sara, que siempre que pasa la gente está sobre la avenida principal, aquí a un costado de la plaza, y siempre tiene este hilo y servilletas. ¿Cómo está, Doña Sara? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Servilletas. ¿Cómo está usted? Pues, yo no creo que estoy tan bien. ¿Por qué? Por estar muy normal allá. Si yo la veo muy bien, la veo muy bonita en esa silla que se ve, se ve muy bonita sentada en esa silla y además una silla artesanal. ¿Cuántos años tiene esta silla donde usted está sentada? Esta, tiene la silla de mucho. ¿Cómo cuántos? Tres. Tres años. ¿Tres? Tan poquitos. Tan poquitos. Tan poquitos de lo mundo hace. Si esa silla parece que tiene más años. ¿Usted cuántos años tiene, Doña Sara? Yo casi tengo más de... Ya casi voy para los... ¿Cuánto es su cumpleaños? ¿Cuánto es su cumpleaños? ¿En qué año nació? ¿Se acuerda? Este señor que está aquí, ¿quién es? ¿Qué es de usted? ¿Esto? Ajá. Es mi yerno. Su yerno. ¿Cuántos años tiene Doña Sara, señor? Noventa y tres. ¿Noventa y tres? Doña Sara tiene noventa y tres años y se ve así de conservada. ¿Cómo le hace para conservarse también? Es que no hago más de esto. Servilletas. ¿Cuántas servilletas hace al día? No, pues no me pongo. Me pongo ya tarde. ¿Sí? Sí. Oiga, Doña Sara, ¿siempre ha vivido usted aquí en Santadeo? Sí. Platíquenos cómo era la vida de antes, porque ya se vienen sus fiestas. ¿Cómo era la vida de antes aquí en Santadeo? No, antes era muy diferente. Ahora, ¿eh? No había nada de esto. ¿No estaba ni su iglesia? ¿Ni la parroquia? ¿Ni la parroquia? No, yo pues sí estaba, pero no estaba así. ¿Un cuartito? No, no tenía torres. Nomás era una pura iglesia chiquita. ¿Y siempre la gente le ha tenido esa fe aquí en la comunidad? No, y por ahí. La gente de por ahí. De fuera, ¿verdad? Viene mucha gente a peregrinar, a pagar mandas, los norteños, los paisanos, sobre todo. También la gente de por ahí más. Es una por diario bien. ¿Cada que ven más a... cada que vienen los peregrinos, se ve más en sábado, en domingo o entre semana también? También entre semana. ¿También entre semana? ¿Y cómo eran las mujeres de antes? ¿Cómo vivían? ¿Había tortillerías como ahora? No, antes no había. ¿Ustedes torteaban? Molíamos y torteaban. ¿Usted molía y torteaban? Sí, me tocó moler. ¿Me tocó moler? En retras. ¿Y cuántos hijos tuvo usted? Estuve nueve. ¡Nueve! ¿Y cómo le hacía para tortillar y para cuidar a todos sus hijos? Yo se tocó moler. Cuando quitábamos por él, no teníamos su color. La hora que tiene la gente es un molín y luego compran las tortillas. Hace nuevo, hace nuevo tortear. No, que vamos a tortear ya. Antes hasta moler, no está mal. También, ¿verdad? Y de comer, de lo que sembraban o qué comían, ¿sí? El frijol, la calabaza, elotes. Elotes. Sí, sembraba la gente antes. ¿Sí? ¿Usted se casó o se juntó nada más? ¿O fue de las que se robaron? ¿No? ¿Qué le decía a su mamá? No va a salir. ¿O se acuerda? ¿Sí? ¿De cuántos años se casó usted? ¿Su mamá se murió con...? ¿Usted estaba chiquita cuando su mamá se murió? ¿De cuántos años se casó, doña Sara? ¿Sí? No, ¿cuánto tiempo duró noviando con su esposo? ¿Ocho años de novia? Pues duró muchos. Ya andaban haciendo pecado, tantos años. ¿Por qué no nos dejaban? ¿Y le hubiera gustado que lo hubieran dejado o estuvo bien vivir su vida así? ¿Así le gustó? ¿Sí? ¿No la dejaban salir? ¿No? ¿De dónde era su esposo? ¿De dónde es su esposo? ¿De aquí también? Ah, no lo agarró tan lejos. ¿Aquí mismo le echaron el ojo, doña Sara? Aquí mismo. ¿Sí? ¿No batallaron nada? Sí, eran de aquí los dos. ¿Eran de aquí los dos? ¿Su esposo aún vive? No, él ya no vive. ¿Ya no vive? ¿Cómo se llamaba su esposo? Se llamaba Margarito. 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 Don Margarito Ramos en paz descanse. ¿Y qué espera este año de la fiesta, doña Sara? ¿Qué espera este año de la fiesta? ¿Cómo de qué? ¿Cómo que esté bonita? Que no haya pleitos. Que la misa esté bonita. Eso sí que no haya pleitos, pero... Sí. ¿Cómo andan? No, 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 no. No, no será algo. Y eso. Ah, qué cosas. Doña Sara, pues muchas gracias por regalarme esta entrevista. ¿Qué le manda a decir a toda su gente? A toda la gente de Santadeo. ¿Qué le manda a decir? ¿Qué les quiere decir? Pues que sigan siendo un pueblo tan unido como lo han demostrado. Al menos eso yo visualizo. Yo soy de fuera, yo vengo de visita a su pueblito. Y veo una gente muy unida con los enfermos, sobre todo, quienes son los que más necesitan. Yo soy de Ojo Caliente. Sí. Así es. Sí. Pues muchas gracias. A ver, enséñanos cómo teje. Enséñanos cómo teje. ¿Me enseña? Me enseña a tejer. A ver. A ver. Voy a tejer mi gente aquí con Doña Sara. A ver. ¿Usted cree que la gente se sigue tejiendo? ¡Ay! Voy a ver si no le echo a perder la servilleta. No está moviendo tanto el teléfono. ¿Cuántas puntadas te dan? ¿Cuántas? Cinco. Cinco. Ok. Vamos, manos a la obra, mi gente, con la comunidad de Santa Devo. A ver. Nunca agarré una servilleta. Mi mamá tejía y yo siempre le decía a mi mamá. Enseñame a tejer y mamá, se hace así y yo, pero dígame cómo, a ver, ay, Jesucristo Redentor, pa' acá o pa' acá, pa' acá, ay, no puedo, no puedo hacer ni cadenita, en el ojo sí, mi abuelita era artesana, mi abuelita era artesana, pero tampoco me enseñó, no sé, eso no lo sé, no sabe cantar doña Sara, échese un corrido, acá su yerno, cántenos una canción en lo que yo aprendo a hacer cadenita. Ella es la que no le canta. ¿Cuál, cuál canta? Una de Antonio Aguilar. Una de Antonio Aguilar. Vámonos, un, dos, tres. Cante la del vato gancho de las gilguerillas para todos los vatos ganchos. Ya, 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 ya. ¿Cuál? Yo le voy a ayudar. Yo me sé todas las canciones de las gilguerillas, doña Sara. También me las sé. ¿Cuál quiere que cantemos? La del hijo desobediente, una, dos, tres. Usted, hágase de aquí mi padre. ¡Ya pude meterlo! A ver, hágase de aquí mi padre, yo te estoy más bravo. No vayas a sacar la espada y me traspasé el corazón. ¿Qué sigue? Ay, pero ya hice mucha. Solo voy a practicar la cadenita. ¿Cuál otra? ¿Ya me ando agarrando, irá? Ya murió, ya se murió. Ya se murió, pero todavía hay música de él. Ah, sí, sí, no. ¿Qué tal, eh? Ahí se me rodó la cadenita de doña Sara. Ay, doña Sara. No, veintitrés años tiene doña Sara, mi gente. ¿Tuvo nueve hijos? No, mamá. Ya hice un cadenón. Pero no la voy a clavar, no se preocupe. ¿Ya? ¿No me da trabajo? ¿A cuánto se gana por tejer esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto gana? ¿A cuánto le pagan tejer todo esto? ¿A peso? ¿Un peso, no? Pues con razón piden dinero. Tan mejor piden dinero que todo esto. ¿Un peso todo esto? ¿Un peso? ¿Un peso, mi gente? ¿Un peso mexicano? ¿Queremos pesos? ¿No? ¿Cuánto se lo probando? ¡Tuña Sara! ¿Un peso? ¿Está tirando mucha factura en el peso? ¿Cuánto vale ya hecha la servilleta? ¿Echa? ¿Cuánto? ¿Los 20? ¿Allá los 20? Ay, no. Por eso no regatí en el trabajo. Las que compren eso no lo regatíen porque a mí ya me dolió la espalda de tejer esto. A mí ya me dolió la espalda de tejer. Pero sí voy a prender. Está bien guanga mi cadenita, doña Sara. Pero ya me anda agarrando, mire. Miren, miren, tú me la queso. ¿Qué tal? Es un poquito guanga. Ay, me voy a hacer unos anillos, miren. ¿Sí me da trabajo o qué? Ay, no, a mí no me da trabajo. Imagínense nada más. ¿Me das paga 50 centavos? ¿Me paga 50? ¿50 para usted? ¿50 para mí? ¿Y ya no se cansó? Sí, pero a mí me dan. ¿Cuántas hace el día? Las que vengo. ¿Cuántas hace el día? No, no me da 10 así. Pero hace 5, 10. No, a mí me están viendo las que hacen servilletas. Y me han de decir, no gorda, no te voy a dar. Porque hay que ser bien hechos. Pero, fíjense que estoy practicando. No podía saber gorda. Yo no sé, no sé nada de eso. ¿Por tan bonito? Yo nomás sé decir poesías. Le digo una. ¿Se sabe una poesía usted? ¿Nunca se supo un poema? No. Ay, está bien entretenido esto. ¿Quién tiene depresión? Tengo dos criaturas. Y a ver cuántos vienen llegando. No sé todavía. A ver si la gano, doña Sara. Mire nomás. Jesucristo reventó. Neta que yo cuando he estresado me voy a poner a coser servilletas. Por favor, ¿alguna artesana? Manuel, ¿no hay una artesana conectada que me dé trabajo? No sé. ¿No? ¿No? ¿También es artesana? Aquella, miren. Aquella, miren. Aquella que está allá dentro también. ¿Ella es artesana? Sí. ¡Papi! ¿Ella es artesana? Sí, también es de cultura. ¿Ves? Ven, Lupe. Ven, Lupe. ¿Qué? ¿Qué pa' qué? ¿Es peyonera, Lupe? ¿Es peyonera? No, pues ya lo estás echando peito, Lupe. ¿Qué pa' qué? No, mejor no. Ay, eso está bien entretenido. Doña Sara, oh my gosh. Vean todo lo que he hecho. Está medio guanga mi cadenita, pero vendo collares. Yo voy a vender collares a peso. Aunque me voy a cansar haciendo servilletas que vendrían. Pues sí, entretenido. ¿Quieres saberlo, Lupe? Está bien entretenido, neta. Miren. ¿Cómo te va bien? Miren toda la cadena que hay. ¡Mamí, no, ve Doña Sara! Doña Sara, ¿no tiene hijos en Estados Unidos? De ladito, ponte de ladito. ¿Hijos en Estados Unidos? Ahí hay muchos paisanos que me ven. ¿Cómo se llaman sus hijos? Yo me llamo Gabriela. ¿Gabriel? ¿Dónde está Gabriela? Mándele saludos porque la están viendo. Dígale, ¿los extraña? ¿Los extraña? ¿Usted puede ir para Estados Unidos? ¿Usted puede ir? ¿No va para allá? ¿Y ellos sí vienen? No tengo pase. ¿No tiene pase? ¿Nunca lo ha sacado o qué? No, no tiene pase. ¿O no quiere ir? No, no, no. Hay que venir a morir. ¿Y si viene? Sí, sí han venido o tienen muchos años que no vienen. Isabel, está una señora que se llama Anita Esqueda, dice, gorda, pregúntale si es una persona sola o qué. ¿Usted vive sola? Sí. ¿Usted vive sola? ¿Solita? ¿Nadie se queda con usted? Sí. ¿Nadie se queda con usted? ¿Y se quedan a los mí? Sí. No se quedan, pero... Ay, Jimena. Hay uno modelo que le encanta salir en cámara. ¿Usted vive sola? ¿Y qué siente? ¿Y qué siente por eso? ¿Hace cuántos años se murió su esposo? ¿Y desde hace 17 años vive solita? ¿Sí? Y ya se quedan con usted, pues se ocupa algo, ¿verdad? Sí. Ah. Pues saludos, saludos a toda la familia de Doña Sara. Yo estoy muy entretenida, de verdad me gustó. Voy a comprarme un hilo y una aguja. ¿Cuánto vale la aguja, Doña Sara? ¿Sabe cuánto le da? ¿Como a cinco pesos? ¿Es una aguja, es una aguja de hace muchos años? ¿Cuánto tiene esa aguja? ¿Cuánto? Pero ¿cuánto es mucho? Mucho para mí. Esta no es tuya. ¿Diez años, veinte? Ay, no, amiga. ¿Diez años? ¿Diez años de la aguja del número cero? ¿Diez años con esto? Fíjense nada más. ¿Quién habrá inventado la aguja? ¿Quién habrá inventado la aguja? Que gracias a esta aguja podemos decir que muchas mujeres es un recurso económico que ellas sustentan a muchas familias. Pero más que sustentar a las familias, ¿por qué? ¿Qué tanto se pueden ganar con esto? Este es un peso, imagínense, ya hagan veinte al día, son veinte pesos al día. Pero yo creo que es terapia, doña Sara. Le están pagando un peso por terapia. Esto es terapia. Porque la mantiene ocupada, no hace que esté triste. No piensan problemas. Yo ahorita se me olvidó que tengo hijas. Que tengo esposo. Ah, no se crean. Y las que tienen las máquinas, pues también. Está bien entretenido. Yo ya voy a coser servilletas. Pero primero me voy a enseñar a hacer la cadenita bien hecha. Saludos a toda su familia, doña Sara, y muchas gracias. Sí. Vamos conmigo. No voy. No voy al norte, doña Sara. Cuando vaya, le voy a traer un regalo. ¿Qué quiere que le traiga del norte ahora que me vaya? ¿Cómo qué le gustaría? Que diga, gorda. A mí me gustaría que me regales, ¿cómo qué? No. A mí si me dicen, gorda, ¿qué quieres que te regale? Usted, regálame esto, esto y esto. ¿Usted qué quiere que le regale? No. Hay cosas que lo que uno quiera y se agradece. Pero hay otras que te gustaría. ¿Como cuál? ¿Le gustaría un rebozo, un chalequito, unos zapatos? ¿Quién fue? No, dígame qué. Dígame qué. Un baúl para sus hilos. ¿Qué le gustaría que le regalen? Dinero. A lo mejor un billetito. ¿Mejor? ¿Mejor un billete? ¿De verdad? ¿De cuánto? ¿Peléjitos? ¿De qué color quieres billete? Mamá, ¿te vas a ir a pescar? No, la tierra no. Mamá, ¿de qué color quieres billete? ¿De qué color quieres billete? Ey, no hagas eso, mija, por favor. No, vamos a ir a pescar eso. ¿No importa del precio que sea? No, vamos a ver. Ok, muy bien, oh my gosh. Bueno, doña Sara no quiere, bueno, quiere lo que uno quiera, pero un billetito funciona más, doña Sara. Un billetito funciona más. Híjole, mira la risa. Eh, mi mamá dice, a mí los regalos todos en efectivo, los que quieran. Bueno, ya nos vamos a despedir, doña Sara, porque yo, sí, aquí me, ya casi voy a rentar casa aquí en San Tadeo. Ya está el escenario de la reina, ¿verdad? El día de hoy, el día de hoy por la noche es la coronación de la reina, entonces pues están todos ustedes invitados. Vean nada más toda la cadenota que hice. Ahí está, pero vamos a deshacérsela. Ay, no, aquí está mi trabajo de una vez. Y se la voy a dejar donde doña Sara me la dejó. Aquí ve. ¿Sale? Pues, muchas gracias doña Sara. A ver qué día les ve. ¿Para que vaya a faltar? No. Yo aquí soy feliz, doña Sara. Bueno, muchas gracias mi gente, saludos y hasta la próxima. Aplájale. Aplájale. Bravo. Laau. 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 No. Sí quiero ir, pero no puedo ir. ¿Vale? ¿Vas a ensuciar los hilos de la señora? Ah, ok. ¿Y estas las vas a hacer de color amarillo? No, no tengo que tenerlo. No tengo que hacer de color amarillo. ¡Oh, también de naranjana!